carol hola carol usted se esperaba esas declaraciones que escuchamos hoy en que vio a la vida que declaraciones a una llamada que hicieron a una llamada que bueno primero creo que mi novio no sabía que estaba al aire no lo sabía porque el hombre lo dijo que no sabía y no es que yo lo que quería aclarar es que yo no le he pedido matrimonio porque yo le tendría que haber pedido matrimonio a él que por qué que no sé qué que cómo ha cambiado las cosas por las publicaciones que usted hizo respondiendo preguntas que te dijeron nada que ver la gente a veces mal interpreta pero así que tranquilos pero porque usted lo llamaba imprometido por eso la gente le preguntó porque uno debe declarar con su boca lo que quiere y que por eso piense que nosotros el fin de semana hicimos estas publicaciones verdad y notamos eso y recalcamos no recalcamos y nos llamó la atención que usted decía mi prometido entonces dijimos ahí hay algo y por eso la gente estaba preguntando eso cuando uno está en una relación se compromete pues entonces hay una promesa pues como él lo dijo hay una promesa uno se compromete a ser cada día mejor a respetarse mutuamente pero yo creo que hoy quedó más que claro verdad y que quedó claro o no quedó claro él dijo hay un compromiso pero en una relación hay un compromiso siempre desde que inicia entonces y que yo compro eso déjenme enseñar mis zapatitos mis zapatos carcel mis zapatitos porque siempre vengo con zapatos bajitos obviamente esto es lo que ustedes no ven el detrás de cámaras pero ajá eso le iba a decir que es lo que va a ser en la playa entonces en la playa como como era amamos la playa la verdad que es uno de nuestros lugares favoritos sobre todo el lugar favorito de mi hijo qué dicen ustedes quedó claro o no quedó claro 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 bueno bye bye gracias carol bye bueno ahí ustedes pueden ver ya se fueron a reuniones de que viva la vida pero ustedes coméntenos quedó claro venga venga le vamos a hacer una pregunta quedó claro o no quedó claro lo de carol quedó clarísimo yo creo que ella está comprometida con mi queridísimo amigo así que pronto esperemos que este año sea la boda vamos para la playa vamos a celebrar esa gran boda pero por supuesto deseándole lo mejor toda la felicidad yo creo que ellos están haciendo muy bien las cosas así que el mayor de los éxitos y que dios lo bendiga bueno muchísimas gracias bye y si quedó claro verdad gente ustedes coméntenos ahí en las redes si quedó claro o no dice claro que no pero nosotros sabemos que quedó claro cállate ya dijo todo ¡Suscríbete al canal!